No. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra. Yo soy inocente, respéteme. Que se arrojara al mar con una piedra de molino al cuello y porque hace que uno de los pequeños caiga en pecado. Lucas 17.2. Yo no me le he hecho daño a nadie. Está el padre José Luis Díaz. Esperto. Ese no es el padre que yo recuerdo. Bueno, ya déjate de sentimentalismo. Jacobo, crece. Estás muy crecido. ¿Ya cuántos años tienes? ¿26? Ya casi 33, padre. Virgen Santísimo. Y ahora mírate. Tu nombre es sote. La casita está muy desmejorada. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Y el tipo este qué? Un inquilino con derechos. Le escribió al padre José Luis. Está aquí. Yo no sé cuál es el rollo con ese curito ahora. A veces los viernes y los sábados viene... Brian Tenorio. Usted quedó de amigo de él. Él no se acuerda de nada. ¿Y cómo de qué tendría que acordarse? Yo ni a usted, ni a él, ni a nadie le toqué un pelo. Él no se acuerda de nada. 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 Gracias.